La Contraloría General de la República emitió recientemente dos informes de auditoría vinculados con el Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios, que es el sistema que se utiliza en el país para otorgar las ayudas sociales. La Contraloría valoró el tema de la funcionalidad y operacionalidad del sistema y ahí encontramos hallazgos importantes de destacar, como por ejemplo que el 95% de las instituciones que les corresponde alimentar el sistema, o sea, 75 instituciones, no están cumpliendo con esa obligación en forma periódica. Además, en cuanto a la seguridad de la información, la Contraloría determinó que no se cuenta con un sistema de gestión de seguridad de la información para el manejo del Sineduro, aspecto que resulta de relevancia por la información que se maneja en ese sistema.